Con ilusión por seguir otra vez trabajando y estudiando aquí y nada, a tope, otra vez. Así empezaba la semana en la UMH. La Universidad llena, otra vez. Aulas, cafeterías y parkings a reventar. Y, además de los alumnos, también han llegado las lluvias. Miren cómo diluviaba el miércoles en el campus de Elche. Ya lo han visto. El curso académico y el otoño llegando casi a la par. Más de 20.000 estudiantes se han incorporado esta semana a las aulas. Casi 2.300 lo hacen por primera vez. En este informativo vamos a contarles con detalle los pormenores de un inicio de curso. Empezamos. Casi 2.300 estudiantes comenzaron el lunes su vida universitaria en la UMH. Son alumnos de primero que llegan sin conocer las instalaciones ni los medios que pone a su disposición la Universidad. El servicio de atención al estudiante se encarga de recibirlos y orientarlos en esta nueva etapa. Conocer la biblioteca y saber cómo funciona el préstamo de libros es una de las primeras cosas que aprenden los nuevos alumnos de la UMH. Este año son cerca de 2.300 los estudiantes que comienzan el primer curso. Para orientarlos en sus primeros días, el servicio de atención al estudiante está realizando una campaña de información para resolver las dudas. Desde los requisitos para pedir becas hasta cómo interactuar con la Universidad a través de las redes sociales. Todo es una novedad. Los primeros días, sus dudas generales son el pin de acceso a la web. ¿Dónde pueden encontrar este pin de acceso? Algunos no lo encuentran o lo han extraviado y dónde pueden volver a obtenerlo. Sobre convalidaciones o reconocimiento de asignaturas de otros planes de estudios porque vengan de otra universidad. Alojamiento, también nos suelen preguntar mucho, los estudiantes que vienen de fuera, sobre el transporte. Es un poco sobre cuestiones generales, pero bueno, que son necesarias para comenzar sus estudios universitarios. En este equipo de recibimiento, también participan los delegados de los estudiantes para contarles, por ejemplo, que hay un banco de exámenes o una fiesta de bienvenida el próximo 17 de octubre. A la salida de clase, se reparte un kit de bienvenida entre los nuevos estudiantes con toda la información útil que puedan necesitar. Y, si quieren saber más, siempre pueden dirigirse al edificio Tabarca, en el campus de Elche, donde está ubicado el servicio de atención al estudiante. El único objetivo es que se sientan como en casa durante los próximos cuatro años de su vida. Son unos días de mucha ilusión para todos. Desde el Vicerectorado de Estudiantes, yo noto que compartimos la ilusión con el resto de estudiantes, tratando de poner todo lo que tenemos para conseguir que su experiencia sea realmente intensa y que puedan vivir entre nosotros lo que creemos que pueden ser los mejores años de su vida. Estas jornadas de bienvenida se realizarán en todas las clases de primer curso, de todos los grados y en todos los campos. En la Universidad Miguel Hernández se les echaba de menos. Dos meses sin estudiantes es mucho tiempo. Esta semana, con el inicio de las clases, la Universidad recupera su aspecto habitual. Han vuelto los alumnos, son más de 20.000 y hemos estado con ellos el primer día de curso. Un poco de pereza, la verdad. Con un poco de sueño, porque el verano está muy bien, pero bueno, aquí estamos. Es lo que toca. Sí, sí. Este año hay que tomárselo en serio, que me queda poco para acabar y ya hay que tomárselo con ganas. Todo un clásico. Estos estudiantes resumen bien las sensaciones del primer día de curso. Pereza, curiosidad y buenos propósitos. Casi 20.000 alumnos se acaban de incorporar esta semana las clases en la UMH. Algunos lo hacen por primera vez. Se nota porque caminan en grupo y llevan el kit del estudiante. Pasillos y escaleras notan el trasiego de la vuelta. Dos meses sin clases habían dejado demasiado silencio en los aularios. Las máquinas de refrescos y cafés también han vuelto a la vida. Dentro, las aulas están llenas. Nuevas asignaturas y nuevos profesores. En esta multitudinaria clase de tercero, de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, toman nota de los trabajos que van a realizar durante el curso. ...a vuestros compañeros una sesión. Una sesión que tendréis que preparar, que tendremos que ver conmigo. Sí, el objetivo del primer día es presentar la materia, indicar las competencias que se persiguen con ello, los objetivos y, sobre todo, el sistema de metodología. La historia se repite en esta clase de segundo de Ingeniería Informática. Y los que estrenan curso y también grado son los 80 estudiantes de primero de Comunicación Audiovisual que se acaba de implantar en la UMH. Todos seguían atentos las explicaciones del vicedecano que les dio la bienvenida. En los bancos, un elenco de futuros directores de cine, guionistas, realizadores o fotógrafos nos contaban sus sueños. Y estoy aquí porque quiero continuar con los estudios y centrándome sobre todo en el tema de montaje, edición, sobre todo en el vídeo, tema de vídeo y fotografía también. Y ahora, con la crisis laboral, solo tengo trabajo media jornada y he aprovechado y he dicho, pues ahora es mi momento. Me tendría que haber hecho notario, pero nada, he seguido este camino. Creo que hay que seguir estudiando porque es un mundillo que hay que conocer gente. Tienes que tirar del de sonido, del de montaje y cuanto más abarques y tal mejor. Y por si no se habían dado cuenta aún de que el curso ha comenzado, miren cómo estaban los aparcamientos. No faltó nadie, ni siquiera la lluvia. La UMH es la universidad pública española que tiene más vídeos docentes publicados en su canal de YouTube. Y también es la tercera en el número de reproducciones. Esta es una manera de extender el conocimiento fuera de las aulas y, además, de forma gratuita. La gran mayoría de los suscriptores de estos vídeos docentes proceden de América Latina. ¿Cuáles son los rasgos del reportaje factual? Clases magistrales, prácticas, vídeos de UMH Televisión y seminarios de investigación. Todos estos contenidos se pueden encontrar en el canal de YouTube de la Universidad Miguel Hernández. Un mundo de conocimiento libre y gratuito a un solo clic. Esa es la vocación de una universidad pública como la UMH, que en muy poco tiempo se ha situado en la primera posición entre las universidades españolas en producción de vídeos docentes. Ya hay 4.400 y sigue subiendo. En cuanto a suscriptores, en un solo año han subido de 3.000 a 9.000. Es bueno que nuestros profesores hagan estos vídeos porque sirven de complemento a la formación a nuestros estudiantes de grados y másteres. También es bueno que ofrezcamos a la sociedad información. Para la gente que no puede acceder a la universidad, es bueno que también tengan contenidos sobre ciertos conocimientos. El pasado curso ha habido más de 400 profesores de la UMH generando contenidos audiovisuales. Las titulaciones más prolíficas son las de Ciencias de la Salud y las Ingenierías. El 80% de los visitantes son de América Latina, sobre todo México, Argentina, Chile y Perú. El canal de la UMH tiene más de 1.000 minutos de reproducciones al mes y la mitad de los usuarios llegan a través de las sugerencias de YouTube. Es importante saber que el 49% de los vídeos que se ven en nuestro canal son ofrecidos por el propio YouTube cuando sus usuarios hacen alguna búsqueda. Eso significa que se le da mucha importancia a nuestro canal. La UMH también contribuye al uso del español en Internet, ya que es la 4ª universidad del mundo que más producción docente realiza en iTunes. El pasado lunes se celebró el Día Mundial sin Coches, una jornada de concienciación para reducir la contaminación ocasionada por los vehículos. La UMH, en su compromiso con el medioambiente, dispone de dos herramientas para que los usuarios compartan viaje, una aplicación móvil y una bolsa de coche compartido. Atascos y mucho tráfico. Así es el comienzo de cada jornada para miles de conductores que se desplazan a sus lugares de estudio y de trabajo. La mayoría de las ocasiones viajan solos, lo que supone un mayor gasto económico y energético. Para paliar estos efectos, un profesor de la Universidad Miguel Hernández ha creado la aplicación ViaGest, una plataforma gratuita que pone en contacto a conductores y pasajeros para que compartan coche y gastos. En tan solo dos meses, ya tiene más de 500 descargas. El funcionamiento de la aplicación es muy intuitivo. Simplemente lo que hacen las personas que hacen desplazamiento en coche es introducir ahí sus viajes en un cuestionario sencillo y luego otras personas que no tienen coche y que quieren hacer esos desplazamientos buscan coincidencia de sus desplazamientos, hacer una búsqueda por origen y destino. Tenemos introducido una comunicación en tiempo real en una mensajera instantánea para ultimar algún detalle de dónde nos vemos exactamente o me voy a retrasar 5 minutos. La Oficina Ambiental de la UMH dispone también de una bolsa de coches compartidos para desplazamientos a los diferentes campus de la Universidad. A través de un formulario online, el usuario indica su ciudad de origen, el campus de destino y su horario habitual de transporte. Más de 200 usuarios de la UMH utilizan cada día este servicio. Bueno, yo soy el que viene desde más lejos, vengo desde Campello, desde la playa de Mucha Vista y quedo con David y con dos compañeros más en el hospital de San Juan, en el campus de San Juan. Nos juntamos los cuatro y aparte de ahorrar en combustible, pues es más agradable hacer el viaje acompañado, claro. Como cada uno trabajamos en un servicio diferente, pues bueno, compaginar todo es un poco complicado, pero bueno, gracias al WhatsApp la verdad es que lo llevamos fenomenal. Pues sí, nos sale mucho más económico, tanto si ella viniera sola en el coche como si nosotros tuviéramos que coger el tren. Además, el tren tiene unos horarios que no podemos compaginar muy bien con el trabajo. La UMH, a través de la Oficina Ambiental, pretende concienciar a toda la comunidad universitaria para que utilicen un transporte responsable, porque compartir coche ahorra energía y dinero y, además, hace amigos. El marketing es una disciplina que ya supera ampliamente el ámbito empresarial. Las redes sociales y las nuevas tecnologías están revolucionando este sector y se necesitan foros de debate. La Universidad Miguel Hernández ha organizado el XXVI Congreso de Marketing AEMARC 2014, junto con la Asociación Española de Marketing Académico y Profesional. La cita ha sido en el centro de congresos de Elche. Allí se ha debatido, entre otras cosas, sobre nuevas estrategias orientadas a las redes sociales y sobre la medición del comportamiento de los consumidores, lo que se conoce como neuromarketing. Cuando se analiza la respuesta fisiológica a las preguntas que se te formulan a través de diferentes sistemas de medición, realmente se puede obtener una información mucho más fiel, mucho más fiable. Entonces, por ejemplo, esto va a ser un campo de debate, un campo de análisis muy importante durante los próximos años. Todo lo que integra lo que es el neuromarketing. Es la primera vez que lo organizamos y en el futuro esperamos organizar algún otro más, aunque sea más especializado, pero desde luego es un elemento de alto interés para la Universidad porque esto nos pone en contacto con profesionales, con académicos de otras universidades y con empresas. Practicar la actividad física que mejor se adapte a nuestras necesidades. Volver a hacer deporte después de una lesión. O perder peso de una manera saludable. Pero ¿cómo hacerlo? La respuesta está en el servicio de asesoramiento deportivo que ofrece la UMH, junto a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante. Esta oferta gratuita se dio a conocer al público el domingo pasado en la Fiesta del Agua. Con estas imágenes del final del verano nos despedimos hasta la semana que viene. Fin de la temporada estival en las piscinas municipales de Alicante. Esta semana se han trasladado todas las actividades a la piscina cubierta, pero antes han celebrado la Fiesta del Agua para decir adiós al verano de una manera divertida. En este ambiente lúdico-deportivo se ha dado a conocer un convenio entre la Universidad Miguel Hernández y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, mediante el cual el Centro de Investigación del Deporte asesora a los usuarios de estos servicios municipales. El Centro de Investigación del Deporte es un referente en toda Europa, la verdad. Y yo siempre he intentado estar pegadita a ellos para que colaboraran con nosotros, porque le da muchísimo rigor a todo lo que tocan a nivel deportivo. Y siempre, siempre han estado para cuando la Concejalía de Deportes o el Ayuntamiento de Alicante se ha dirigido a ellos. Este servicio de asesoramiento deportivo es gratuito para los ciudadanos de Alicante y para todo el personal de la UMH. Para acceder a él, basta con pedir quita. Pero, ¿qué se pretende conseguir? Con este servicio lo que queremos hacer es difundir un poco el estilo de vida saludable entre la población, crear guías de actividad física, de deporte. Queremos ayudar a la gente que quiere comenzar a hacer deporte o que ha tenido alguna lesión y no sabe cómo volver a la práctica deportiva, un poco guiar en estos aspectos. Y pueden venir para cualquier tipo de consulta, ya sea bien para pérdida de peso, comenzar un plan de entrenamiento, para cumplir los objetivos deportivos que quieran. Ahora que comienza el otoño, es momento de ponerse a punto con una actividad física adecuada y personalizada, dentro del agua o quizá fuera, porque los deportes acuáticos no son solo para el verano. ¡Suscríbete al canal!